Este es el mensaje de hoy, miércoles 23 de junio. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en que a nosotros, los cristianos y católicos, podemos tener, sentir un poco que el piso se nos conmueve, pero no permitamos eso. Es necesario que mantengamos cultivando una espiritualidad en una unión con Cristo. Porque Cristo sabe que hay muchos falsos profetas, y en la iglesia, por supuesto, que han surgido muchos falsos profetas. Pero Jesús está diciendo, por sus frutos los conocerán. Entonces, yo les puedo asegurar que ha habido muchos falsos profetas que han dado muy malos frutos, y yo les puedo asegurar que esos malos miembros de la iglesia no son iglesia. No vayamos a estar rechazando por esos malos miembros a una iglesia que es hermosa y que es verdadera. No caigamos en ese juego del diablo. La iglesia no se da, no permanece porque estamos unidos entre nosotros. La iglesia es el fruto, es la consecuencia de muchos individuos que están unidos a Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Pero tenemos que estar en la iglesia para estar en Cristo. Muchas cosas se podrían decir, pero hoy Cristo me pide que tengamos una espiritualidad muy fuerte para permanecer en estos tiempos.